No, el Bonti no, no, el Bonti me tiene en la mira Sí, pero igual va a haber setos No te creas, pero va a costar 60 pavos Vale, si te banean la cuenta ya El Battle Royale no va a ser gratis ¿Eh? El Battle Royale no va a ser gratis No, no, no va a tener Battle Royale No, no, sí va a tener, lo dijeron Dijeron que no No, dijeron que sí No, esperemos a ver cuando esté el Battle Royale Pero no al comienzo, al comienzo no No lo sé Si va a ser gratis o cómo va a ser No, nunca No, no No, no No, no No, no es como el que cada partida te encuentre lo mismo no puede ser uno solo, no estoy andando de ahi te ha quedado un tiro I know, I feel you I feel you bro fucking galil no esta por dentro remate por la venta escapado un tiro cogete la mochila estan a mi nivel no? o a mi nivel? a mi nivel, a mi nivel no a mi nivel un tiro me ha visto con la granada a ver a ver un tiro se lo da bueno eh hay comi cogete el para ti es de comi son dos He reventado Y estoy muerto Lo estuneé Pensé que iba a revivir a su amigo, pero hizo bien Hizo bien el salir y matarme No bro, voy por la corona de Storace Ah mira Storace hay gente Un Bounty Ah no llego Voy por este Bounty, no lo cojas Next No Voy al frente mio No, cuchillo otra a mi Bajaron Si se bajaron Un tiro a uno Creo que hace loco Aquí Aquí va el otro ¿Dónde está el otro? Aquí No entendí que quiso hacer La verdad Un tiro Joder hermano Hasta el otro 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 No lo veo marico Mira ahí está No lo estoy disparando Lo tienes que ir Un coche al frente ¿Qué el coño hace? No lo veo No lo das Con esta huevo En esta maritera de... Si se lo leo un tiro o no Mira No tengo este arco No puede ser bro Que mala suerte tío ¿Lo has matado? Al de atrás mio si Pero el Bonti no No, el Bonti me tiró en la mira Acaba voy disparando un guardada Y me he corrotido con la espalda No te lo veo No te lo veo No te lo veo No te lo veo No me cojo el trofe Para que me enoje Tienes UAV no? Si tengo Nooo No es la madre Dime Te dije que había un trofe adentro A la derecha dos tío No 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 Yo me voy por la derecha Yo voy por la derecha Ve tu por la del Bonti Ah bueno voy por la del Bonti ¿Como vas tu? Muertos todos aqui No me dejaron una muerte Pero hay que se recibiera y lo manté Para que me diera la de aquí Doscientos IQ Estan campeando ahi Si están campeando Lo voy a botar con el sniper ya Vale lo vi Lo vi Hay uno abajo y uno abajo yo Dos abajo ahora Clackeado uno Ha batido uno Tengo otro sniper Por atras, otra gente por atras Ah bro Voy contigo No mataron Fuera Fuera Me paran de arriba ahora No veo el de gasolinera No veo el de gasolinera Son muy campers eh Vale lo veo Gasolinera ¿Donde? ¿Donde? Esta detras Ahí va se va Crackeado Esta detras de la casa No veo bro Fue bien atrás No veo ¿Dato esta aqui? Le voy con silencio a esta A ver si le hago una especial Si Si Aquí el otro Fue Puto camper Puto camper Puto camper Puto camper Ahí va uno Si lo vi por la derecha Por la antena Se dispara ¿A cual le das tu izquierda o derecha? Derecha voy yo A ver Ahí está el otro He aventado Ten cuidado que atrás está el otro No, no lo batí No lo batí Vale, queda el de arriba Cuidado Viene el camión Cuidado con el camión Viene directo por nosotros eh Va solo el camión Va solo No viene Vale He unutizado No Tengo camión Tengo que ir Si Quedan 20 personas Quedan mucha gente porciana Me apontan Me apontan Apontan Me apontan Me apontan Me apontan Me apontan ¡Vamos! ¡Qué ratas, tío! Voy a comer yo las ratas siempre, man ¡Arriba, arriba las tienes! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Ahí, ahí! ¡Bienísima! ¡Abajo, eh! Lo viste abajo, el tío. ¿Abajo mío dónde? ¡Ahí, en la puerta! ¡Ahí, justo ahí! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ahí, mira, al frente, al frente, al frente! ¡La ve, la ve, la ve, la ve, la ve! Le va a apuntar a los que van a salir a la puerta. ¡Curate, curate, curate! ¡Es un tirón! ¡Y el otro no dispara! ¡EL OTRO NO ESPARA! ¡EL OTRO NO ESPARA! ¡EL OTRO NO ESPARA! ¡EL OTRO NO ESPARA! Una kilo Ahora dispara Ahora Ahora Ahora